Se me escapa el alma cada mañana Por esa puerta que dejaste abierta cuando te marchabas Y yo no imaginaba que podía caer en la redada y volver a perder Si tanto en ti creía Y se va muriendo otra parte de mí Voy deshojando otro capítulo gris cada vez que llega el día El día Y voy perdiendo cada punto cardinal Tu desamor logró desorientarme en esta ruta mía Esto no es poesía es la melancolía que acaba conmigo No quiero ver el día ni escuchar consejos de ningún amigo Hoy hace frío amor y todo alrededor se convierte en escarcha ¿Qué hacer pa' consolarme si por esa puerta se me escapa el alma? Se me escapa el alma Y ahora me doy cuenta que nunca fuiste mía Por eso no hay respuesta Fue solo una utopía Esto no es poesía es la melancolía que acaba conmigo No quiero ver el día ni escuchar consejos de ningún amigo Hoy hace frío amor y todo alrededor se convierte en escarcha ¿Qué hacer pa' consolarme si por esa puerta se me escapa el alma? Se me escapa el alma ¡Vamos!